qué tal mis seguidores de mi canal de youtube por aquí les habla dj rubén villoria y estoy por aquí interactuando con ustedes para hacerles saber ciertas cosas que han pasado con referente a mi gran ausencia en cuanto a subir contenidos o mezclas en mi canal la primera de todo es que hace unos años yo tuve un problema lo que se llama copyright que es usar contenidos de otros sin autorización de disqueras o intérpretes entonces lamentándolo mucho este estuve casi como que así hacía puntico de que en mi canal de youtube fuera eliminado totalmente entonces para evitar problemas tuve que eliminar todo el contenido que decía copyright por lo tanto me vi obligado e inclusive hacer una prueba que te someta la empresa para este volver a recuperar el canal entonces hay un dilema que es que ya ustedes no consiguen esas mezclas que a ustedes les gustaba pues vamos a suponer las mezclas que yo subí hace tres o cuatro años atrás ya no existen ya no están entonces tuve que someterme a los lineamientos de la empresa para poder tener mi canal como está ahorita por si no se han dado cuenta este no he estado subiendo más mezclas y ese tipo de contenido por evitar que mi canal vuelva a ser sancionado entonces yo les voy a ofrecer verdad este todo ese repertorio que ustedes en algún momento no le dio chance de descargar o de bajar debido a que youtube tampoco me está generando ingresos o sea yo no estoy ganando nada en youtube sepan o sea 0 dólares nada por lo tanto como no estoy percibiendo ningún tipo de ganancia subiendo este tipo de mezcla yo voy a dejar mi cuenta de paypal aquí abajo en la descripción del vídeo para que ustedes como que les nazca me ayuden a seguir en este mundo de crear y subir paulatinamente para que ustedes puedan seguir disfrutando de mi repertorio de mezclas y música cualquier aporte es bienvenido si ustedes me apoyan yo los apoyo a ustedes y seguiremos trabajando en el día a día para seguir subiendo contenidos y como ya les había comentado todo ese repertorio de mezclas que ustedes ya no disfrutan en mi canal de youtube lamentándolo mucho va a tener que ser ofrecido a ustedes por medio de paquetes a la venta pueden contactarme a través de mis redes sociales y el número que está aquí abajo en la descripción del vídeo para darles información esperemos a que reciba el apoyo de parte de ustedes mis oyentes y seguidores en todo el rincón del planeta porque yo sé y según el youtube estudio que es donde llevo los registros y las estadísticas de visita tengo bastante venezolanos maracuchos sobre todo que están regados en el mundo y utilizan mi canal para recordar los mejores momentos en cuanto a música se refiere agradecido de verdad por ustedes porque poquito a poco otra vez mi canal se está levantando en cuanto a suscriptores y visitas y tengan paciencia que en algún momento estaré subiendo contenido muy variado que será de agrado para todos ustedes así que yo me despido hacen la bien lo que resta de este año estamos en diciembre así que espero que les haya habido bien este año y el próximo sea todo pero y ahí esto fue saludos